Si usted pasó por las calles de Villa Ligia este miércoles, se encontró con esta imagen que llamó mucho la atención. La famosa mata de café sembrada en uno de los huecos que tiene esta vía. Esta fue una medida de protesta por el estado de las calles. Todos los que pasaron por este sector les llamó mucho la atención ver la planta a la pura mitad del camino. Yo pienso que está bien porque la verdad es que los automóviles vienen rápido y no ven el hueco y ahí se oyen los bombazos tiro a tiro cada rato en la madrugada. Más bien faltó sembrar otro aquí, pero en realidad yo me levanté ahorita y me contaron por ahí, no sé quién, una muchacha que hayan sembrado una mata de café, me dio risa. Porque me recuerda eso como morazán también, que sembraron una mata de banano por allá. Y fue la sorpresa hoy que vi una mata de café al frente de él. Para los vecinos esto es un signo de la molestia que se tiene por lo malo de los caminos. Ah sí, claro, demasiado. Los carros en la parte de baja, imagínense cómo quedan, más los carros que son muy bajitos. Entonces no sería ideal, ¿verdad? ¿Tiene mucho rato la calle abandonada? Uh, de que yo tengo que vivir en Pérez Celedón siempre han estado las calles en mal estado. Los carros tienen que hacer malabares porque el hueco está en la mitad del camino y hay posibilidades de choques. Exactamente, más que nada eso es un reclamo. Si no es que sembraron una mata de café ahí porque van a hacer un cafetal, no. Eso es un reclamo porque esos años de que la calle ocupa un arreglo, sinceramente. La mata de café fue protagonista de las calles de Villaligia. Ahora hay que esperar a ver cuándo se pasa de café a asfalto. ¡Gracias!